Existen las calorías negativas durante la fase 2, el hígado agrega un elemento a la sustancia química menos dañina para transformarla en una materia soluble en agua. Luego se elimina del cuerpo a través de la orina o las heces. Durante la fase 2 del proceso se necesitan alimentos ricos en componentes con azufre. Algunos de los alimentos ricos en azufre son los que producen olor al ser cocinados, como por ejemplo el repollo, los repollitos de brucela y el brócoli. A continuación se listan los alimentos que contienen los nutrientes necesarios para que la fase 1 y 2 funcionen lo mejor posible, alimentos que ayudan en la fase 1 de desintoxicación remolachas barra betarraga barra betabel, contienen antioxidantes como beta caroteno, otros carotenoides y flavonoides. Los antioxidantes ayudan a limitar el daño causado por los radicales libres, por lo que tienen un efecto que sana y limpia al hígado. Las remolachas también contienen ácido fólico, un antioxidante necesario para la fase 1 de la desintoxicación. Brócoli, contiene vitaminas del complejo B y vitamina C, ambas ayudan en la fase 1 de la desintoxicación. También provee ácido fólico. Arroz integral, provee vitaminas del complejo B y el antioxidante selenio. Zanahorias, contienen beta caroteno y otras sustancias carotenoides que protegen al hígado. Huevos, contienen vitaminas del complejo B ajo, posee selenio y glutatione. Ambos son antioxidantes. Espinaca, brinda ácido fólico y otras vitaminas del complejo B tomates, tienen vitaminas C y E, necesarias para la fase 1 de desintoxicación. También son buenas fuentes del antioxidante licopene. Germen de trigo, contiene selenio, vitamina E y es una fuente excelente de fitoquímicos. Melones y pimientos, son una buena fuente de vitaminas C. Tomatillos, papaya, plátanos, carambola y guava, son buenas fuentes de los antioxidantes beta caroteno y vitaminas C. Alimentos que ayudan en la fase 2 de la desintoxicación. Brócoli, contiene compuestos naturales de azufre que son necesarios para la fase 2 de la desintoxicación. Repollo, contiene compuestos naturales de azufre al igual que el brócoli. La respuesta sería sí, aunque no exactamente como se pensaría, la gran mayoría de los alimentos e ingredientes si tienen calorías, y positivas. No existe ningún alimento en la naturaleza que tenga un número negativo de kilocalorías. Algunos autores han utilizado el término, negativas, porque el balance entre la energía que aporta el alimento y la energía que se requiere para procesarlo por parte de nuestro sistema digestivo, es negativo. ¿Qué son entonces? El concepto se refiere a las calorías de los alimentos que queman más energía durante su digestión de la que contienen. Este concepto está aún en discusión. La teoría de las calorías negativas, que no está formalmente aceptada por la comunidad médica ni otras ciencias biológicas, propone que las calorías que se ingieren con ciertos alimentos, especialmente alimentos industriales, se gastan en la propia digestión de estos alimentos. Y no sólo las calorías del alimento son quemadas sino que algunas calorías extra harán falta para la digestión de estos alimentos. Son calorías negativas cuando el cuerpo gasta más calorías en metabolizar los nutrientes que la cantidad de calorías que el alimento aportó por sí mismo. En especial se refiere a las proteínas, ya que su aporte calórico es de 4 calorías por un gramo aproximadamente, pero para poder metabolizarse, el cuerpo gasta 8 calorías, es decir, las proteínas de alta calidad o con buena biodisponibilidad, tienen un saldo final de menos 4 calorías. Es por esto que muchas dietas cetogénicas altas en proteína tienen un gran éxito en la reducción de peso aunque no sean hechas al pie de la letra, porque hacen que el sistema digestivo constantemente esté gastando energía para poder metabolizar los nutrientes que aporta a la dieta. Lista de alimentos de calorías negativas verduras espárragos, berenjena, remolacha, brócoli, coles de bruselas, repollo, melones, zanahorias, coliflor, apio, achicoria, colchina, pepino, berro, hojas de diente de león, escarola, hinojo, ajo, alcachofas, judías verdes, col verde, puerros, limones, lechuga, guisantes o arvejas, moholi, rábano japonés, champiñones, ocra, cebollas, rábanos, algas, espinacas, calabaza, tomate, colinabo, nabo, calabacín. Frutas manzanas, damascos o albaricoques, banana, plátanos, moras, grosellas, arándanos, moras, cerezas, arándanos, damacenas, higos, grosellas, toronjas, uvas, ciruelas, guayabas, kiwis, kumquat, nispero, lichi, mangos, melón, nectarinas, naranjas, papayas, duraznos, peras, caquis, piña, ciruela, granada, higo, frambuesas, carambola, fresas o frutillas, mandarinas, uvas blancas. Frutos secos almendras, nueces, castañas, cocos, avellanas, cacahuetes o maní, piñones, pistachos. Alimentos queso bajo en grasa, yogur descremado, pepinillos, canela, pasteles de arroz, pescado hervido fresco, muesli, copos de avena, lentejas, carne de pavo, claras de huevo. Lo importante es conocer cuáles son estos ingredientes que al final del día nos nutren pero causan un déficit de energía y cuáles también son lo contrario y así poder balancear alimentos que nos brinden no sólo calorías sino también las decenas de nutrientes no calóricos que necesitamos como fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales, fitoquímicos y otros compuestos benéficos.